bueno estamos en la fiesta lama nacional puerto rico y con quien más con rubén federal presidente de carolina y presidente nacional bienvenidos a todos a la fiesta nacional prevención de mototurismo del 2021 así que estamos aquí gozándola pasándola de show cerveza refresco agua comida buena música buena compañía así que pasándola de show el que no vino así me gente estamos gozando en las fiestas de navidad en puerto rico así que sigan gozando llegamos llegamos era que unidad dile dile al mando que unidad y la familia de la ama y huyfre y mi amorcito y éctor y llegamos para mí es un bajón de alcohol o un bajón de leyes de ley vamos para allá vamos para allá venga yo yo invito venga vamos a comer las papitas grupi qué pasó y soy prensa soy prensa demanda me mola ver la boca jajaja 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 y vamos ahí está el chupacabra ahí está el chupacabra en vivo está sacando algo de ahí bien extraño el chupacabra es tuor jajaja jajaja lo cogimos sacando mercancías bueno aquí están los del amalar encendidos guau bueno la caballero feliz navidad a todos los adoro mucho y bienvenido a la fiesta de la mano nacional el nombre de los chavos chupacabra store era lo como en blanca alumna brutal para que no te quede ciego y el puerto rico no hay hoyos a que no lo besa a que no lo besa a que no es capaz mira mikey mira esto es lo que hay no no y que me quiero y otro modo y otro lado hay un fotógrafo de junio hay un fotógrafo hay un fotógrafo hay un fotógrafo hay un fotógrafo esos muchachos son buenos esos muchachos son buenos no ¡Vamos! ¡Após! ¡Paighten! ¡Vuela! ¡Sega, Marcos! ¡Marcos! ¡Sumper! Todo bien, gracias a Dios. ¡Jerry! ¡Muy! ¡Ah! Viene, viene, vamos para iroteo. Saludos, saludos. Tamarari. Saludos. Tamacahuaca. Para la gente de Ponte. Mira, Johnny. Hola. Can't show me. Hola. Hola. ¡Gracias! 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 ¡Saluditos aquí a mis hermanos de la Ares! Presidente, amigo, bueno personal, cuéntenos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos y la equipe nos viene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Junyos, antes del lícido! ¡ caniktas! No... Felicidades a todos, a los viejos, a los viejos. Felicidades a todos, a los viejos, a los viejos, a los viejos, a los viejos, a los viejos. Felicidades a todos, a los viejos, a los viejos, a los viejos, a los viejos. Felicidades a todos, a los viejos, a los viejos, a los viejos, a los viejos, a los viejos. Felicidades a todos, a los viejos, a los viejos, a los viejos, a los viejos, a los viejos. blambo ya de toda baja o tira por youtube echa la carnesita ave maría un cuerito un perito lo hay a eso es navidad viste es una vida ave maría que es mi amor con el potre es que tú sabes que tú me conoces no puedo la espalda está pero lo que no y a la abuela con la leyenda de la más agua la necesidad de esperar a ustedes los suyos en este día tan bello y precioso que es bueno que estamos aquí que estamos vivos también y estamos en la fiesta nacional lama puerto rico gozando no se sabe si es fiesta de navidad esto es home o es una fiesta compartida 10 pesos para cada uno eso es así pero lo estamos pasando bien y vas a comer bueno yo espero que cuando llegue ya quede ah y 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 aquí estamos con la leyenda pero está tímido pero la leyenda dice algo muy agradecido del presidente de la maldades estamos aquí tirando hasta los últimos en puerto rico a nombre de la parte de mí felicita al nuevo capítulo oficial de vallas de lema bayamón al completar todos los requisitos para unirse a nuestra organización desde el 23 de octubre que se anunció en cabo rojo bienvenidos a la mejor asociación de moteros del mundo y nos retamos a que nos ayuden a tomar algo tenemos el nuevo capítulo de formación de lava sidra con 16 socios comenzando en el día de hoy un aplauso para esos socios aplausos 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 aplausos